Saludos, un gusto de encontrarles por acá con nosotros nuevamente. Hoy vamos a hablar de saneamiento de suelo, a través del compostaje rehabilitamos el suelo. Primero un poco de contexto, esta es la parte de atrás de nuestra casa, originalmente todo esto era un cultivo de té, todo esto son plantas de té y acá tenemos alguna que otra planta nativa pero del banco de semillas que estaba en el suelo y después de un tiempo de 20 años de abandono este té creció muchísimo y hay plantas inclusive como este pino, pero todo esto era un planta de té abandonado, luego fue loteado, nosotros adquirimos un terreno. Esto también tiene una pendiente desde el fondo hacia el frente y bueno para nosotros poder construir nuestra casa y no tener que traer tierra de otro lugar lo que hicimos fue excavar. Entonces cortamos el suelo desde el fondo, lo llevamos al frente y generamos un terraplén donde la casa podría ser construida. Al hacer eso nos quedó esto, una pared de dos metros y aquí podemos ver perfectamente un perfil de suelo. Fíjense acá cómo está la capa, digamos arable o el perfil A, el horizonte A en el que hay vegetación, las raíces se puede ver cómo acceden a los distintos horizontes. Aquí ya tendríamos el horizonte B y precisamente lo que nosotros encontramos por acá es ya el horizonte C y ese está compuesto por zaprolito, es una roca sedimentaria que es esto. Esto es roca, es una roca digamos dura pero a la vez es frágil comparado con otro tipo de material. Acá hasta se puede romper, se puede fracturar. Entonces, sin embargo, lo que encontramos es que al querer plantar cosas, obviamente pues no tiene las condiciones para que una planta de interés como un tomate o algo así prolifere. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un proceso que inició con compostaje, acumular materia orgánica como acá por ejemplo que tenemos un poco de hojarasca, también una poda de pasto o grama y algunos restos de madera. Todo eso se va acumulando y se le va aportando al suelo. Luego lo que queremos hoy es mostrar el efecto de este tratamiento, mediante el compostaje. Nosotros también colocamos lo que son restos de nuestros alimentos, lo que generamos en casa, que es poco ciertamente, pero digamos que lo vamos a estar haciendo por años y vamos a estar así, creando una nueva capa u horizonte A donde se ha recuperado la fertilidad. Aquí tenemos un ejemplo, esta parte del suelo que es solamente esta línea, la hemos estado tratando durante unos cuatro meses. Acá tenemos plantas de caragotas que se le llama porotos en Argentina, tenemos tomates, acá tenemos unos tomates, este es otro tomate, y acá tenemos una lechosa o papaya, y hay algunas más chiquititas por ahí, pero están solamente, fíjense que si hacemos la toma más amplia, solamente están en la zona donde hemos hecho el tratamiento. Lo que se ve por ahí blanco son cascaritas de huevo, por ejemplo, y bueno, fíjense que ha germinado también algo de lo que estaba dentro del compostaje, que son semillitas de algún cítrico, como estos son cítricos. Acá vemos otro, pueden ser naradas, a mandarina o limones. Entonces, por su parte, esta zona acá no ha sido sujeta a este tratamiento. El suelo lo preparamos, digamos, lo pusimos plano, y poco a poco la idea es irle aportando y generar nuevas líneas. Esto de por sí no remedia al suelo, no es suficiente, pero es un inicio, ya que estas plantas están creciendo realmente sobre el sustrato que nosotros estamos añadiendo, es decir, sobre la materia orgánica después del compostaje, que es rica en donde ellas pueden tener muchos nutrientes disponibles. Pero sus raíces van a superar esa capa artificial que nosotros estamos añadiendo, van a llegar al sustrato original y lo van a empezar a cambiar químicamente a través de la presencia, obviamente, del agua que nosotros aportamos y sus raíces empiezan a hacer un cambio bioquímico. Sí, bueno, acá un tomatito también, es un fenómeno que también pusimos un aporte ahí y salió. Ese lo estamos cuidando. Pero bueno, lo cierto es que queríamos mostrar acá el contraste entre las dos áreas. Una área tratada con cuatro meses de tratamiento donde ya crece vegetación y acá donde no crece nada, no porque nosotros hagamos una poda ni nada, simplemente porque plantas pioneras como las plantas nativas ni siquiera tienen la facilidad de crecer. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una de esas plantas nativas de acá que son como unas ortigas, tienen muchas espinas, o esa, que incluso tienen dificultades para crecer acá. Ahora, este es un proceso que va a tomar bastante tiempo, pero lo hemos iniciado exitosamente y queríamos mostrar. Vamos a hacer unas ilustraciones también para ejemplificar cómo es el proceso, sí, de remediación progresivo, pero así vamos y es muy bueno. Cuando haya cambios significativos, otra cosa que mencionar, se lo vamos a estar incluyendo en una serie de videos al respecto. Les agradecemos por acompañarnos nuevamente. Espero que esto les sirva para proyectos que ustedes tengan de remediación. Si tienen un suelo afectado, el compostaje es excelente y funciona, sí, a corto plazo. En el plazo de un año podemos cambiar radicalmente un suelo. Pero solamente hay que aplicar la técnica correcta. Les deseamos éxito. Saludos. Si quieres ayudarnos a crear más videos como este, o aportar para el desarrollo de uno de nuestros proyectos, puedes hacerlo de tres formas. Uno, atravese una idea en la sección de comentarios. Dos, si es monetario, mediante los links de pago o la dirección de Bitcoin que dejamos en la descripción del video. O tres, si es con materiales o de alguna forma particular, contáctanos a nuestro correo, solarmisiones.gmail.com Nos vemos. Chau, chau.